La empresa Tigo celebró anoche su aniversario de plata. Hace 25 años trajo la telefonía celular a El Salvador, ofreciendo desde entonces servicios innovadores que han revolucionado las formas de comunicarse. Al estilo innovador que caracteriza a Tigo, así celebró sus 25 años. Una compañía líder en servicios digitales que ha estado a la vanguardia en la transformación de las telecomunicaciones en el país, permitiendo conectar a los salvadoreños con el mundo entero. Hace 25 años había un teléfono que pesaba casi dos libras. Tenía una batería que duraba 45 minutos. Ese teléfono estaba destinado para uno de cada 10 mil personas que eran los que lo podían pagar. Hoy, con una población de más de 6 millones de habitantes, tenemos casi 8 millones de teléfonos celulares. En 2005, Millicom adquirió el 100% de las acciones de telemóvil y empieza a operar con la marca Tigo. Hemos estado nosotros con Tigo durante una revolución digital aquí en El Salvador, pero los próximos 25 años son los que verdaderamente van a considerarse una verdadera revolución. Queremos decirle a nuestros consumidores, clientes, que vamos a seguir dedicándonos a proveer el mejor servicio. Altos ejecutivos de la compañía anunciaron de una inversión millonaria. Inversión que fue destacada por el vicepresidente de la República, Oscar Ortiz. Nos alegra los anuncios que Tigo ha hecho en los últimos meses como empresa líder en el campo de las telecomunicaciones, sobre todo los mil millones de dólares que se van a invertir en nuestro país en los próximos cuatro años. Wilson Oliva para Teledos.